Luis, doctor Estrada. ¿Cuántas veces el presidente ha dicho la palabra reelección o reelegirme en lo que van de las setenta y tres conferencias, incluyendo la de hoy? Van dieciséis veces, incluyendo tres, por cierto, en las que criticó la reelección en Estados Unidos. Dicen, no me voy a meter, con mucho respeto, pero, bueno, pues ellos tienen un proceso diferente. No, si es cuando dijo que iba a aconsejar a Trump para que en lugar de un cuatrienio reelegible fueran seis años sin reelección. Sí, como en México. Sí, sí. Y, bueno, no hemos recibido todavía la respuesta. ¿Qué? Porque en cuatro años no daba tiempo. Exacto. Todavía no recibimos la respuesta de Donald Trump. Fíjate, dieciséis veces reelección o reelegirme, trece veces mencionar la palabra revocación. O sea, prácticamente, igual que, bueno, obviamente el tema es el asunto de la iniciativa que se aprobó en Diputados. Y que, bueno, falta que se apruebe en Senadores también. Pero, posteriormente, dio el mensaje con el director de Pemex, con Octavio Romero. Y mencionarte ahí, Octavio Romero es el funcionario del gabinete, que no es del gabinete, pero que ha asistido más veces. Del gabinete ampliado. Del gabinete ampliado, que ha asistido más veces a la conferencia y que más veces ha participado. Ha ido nueve veces y ha participado de esas nueve, ocho veces. La secretaria de Energía Rocío Nález fue por séptima vez y apenas es la tercera vez que participa. Normalmente se quedaba esperando. Pero, bueno, nada más para darnos una idea, quien más ha asistido del gabinete es la secretaria Olga Sánchez Cordero, dieciocho veces. Y empatados después, en segundo lugar, el secretario de la Defensa con el secretario de Marina, general secretario y general secretario con diecisiete veces. Entonces, bueno, pues finalmente nos da una idea de la dimensión que le da el presidente de peso a Octavio Romero. Y sobre todo, incluso encima, diría yo, de la propia secretaria de Energía Rocío Nález. Y, fíjate, otra cosa que vimos la semana pasada, ahorita estamos platicando, es la que más ha durado. Ciento veintiocho minutos de lo que contamos, que es dos horas con ocho minutos. Justo un minuto más que las dos anteriores, especialmente la última que duró ciento veintisiete minutos y que fue misteriosamente interrumpida por una supuesta... La alerta, la alerta sísmica. La alerta sísmica, exactamente. Y fíjate, algo que nosotros medimos en términos del impacto en la agenda y lo que el presidente posiciona al día siguiente en las primeras planes. Y creo que aquí, esto que pasó a la semana pasada, es un gran ejemplo de por qué esto de las conferencias a veces no necesariamente o se ve organizado o tiene el impacto que ellos mismos esperarían, aunque algunos se enojen de que lo detectemos. Puso el jueves catorce tres eventos previos a la sesión de preguntas y respuestas. Primero, la secretaria Olga Sánchez Cordero, junto con el subsecretario Suárez Robledo, hablaron de la aprobación de los cambios a la constitución, incluyendo el de la Guardia Nacional y otros, que anunciaron que había sido un cambio sin precedentes, una aprobación unánime, en fin. Pero ese anuncio, que me parece un logro y un tanto que se pudiera notar el presidente, es inmediatamente dejado a un lado por la presentación del general secretario, que fue después, en la que explica cuál fue el operativo en Tamaulipas para rescatar migrantes y cuál era la situación que seguía con los migrantes que están desaparecidos todavía. Y después de eso, entonces, viene el anuncio de Santiago Nieto, que cambia por todo lo que pasó, tanto el acierto que tiene el presidente con la aprobación de la reforma, también con el rescate de migrantes, y entonces se vuelve la nota y mata, digamos, el tema anterior que habían posicionado, sobre lo que después, eventualmente, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó una denuncia respecto de supuestos, pues, le decían violaciones a la ley electoral y campaña, sobre la campaña negra y el documental. Sí, y lavado de dinero. Y lavado de dinero. Entonces, fíjate, Joaquín, cómo esos tres temas, ¿sabes qué pasó a final de cuentas? Ninguno de esos tres temas fue primera plana, nota principal, en ninguno de los siete periodistas. No fue nota principal. No fue nota principal. Entonces, fíjate cómo ellos mismos pudieron haber hecho o dispersado estos tres anuncios, no tiene que ser el mismo día, sobre todo cuando había uno tan importante y de conflicto potencial tan fuerte como el que anunció Santiago Nieto, lo pudieron haber dispersado en los días, sobre todo, de los últimos catorce, incluyendo la de hoy, el presidente solo ha ido, o más bien se ha ido a preguntas y respuestas, directamente a nueve. Es decir, incluso el promedio de tiempo que las conferencias había tomado, se había reducido porque el presidente iba directo a preguntas y respuestas. Entonces, ¿por qué no espaciar estos anuncios para tener un impacto mayor en la agenda y no nada más meter los tres juntos, ¿no? Porque en su velocidad no le da tiempo. Sí, eso es, eso es. Pues sí, creo que sí. Yo entiendo, sí, una nota suya mata la nota anterior y él mismo mata la nota anterior. Así la hacía Trump, así la hace Trump. Esta semana, por cierto, paréntesis, Trump tuiteó más que nunca antes en un periodo tan corto precisamente por todo lo que está pasando, pues ya sabes, el horizonte en Estados Unidos. Pero entonces, ellos mismos, con tanta información, pero que ellos mismos administran, es decir, en este caso el presidente y su equipo, ellos mismos le meten el pie a sus propias notas y a sus propios logros en términos de lo que puede volar la noticia y la información para que la gente pudiera, pudiera entender un poco más los temas más importantes. Y por último, Joaquín, déjame decirte un par de números que nos llamaron la atención. Hemos visto que el presidente, pues ya sabes, ha mencionado el asunto de neoliberal, neoliberalismo, el fin de semana decretó que se acabó. La muerte del neoliberalismo. Del neoliberalismo. En México él ha mencionado 154 veces neoliberal y todos sus derivados. Esto es más o menos un poco más de dos por conferencia. Si realmente, vamos a ver, si realmente el neoliberalismo está muerto, pues el presidente dejaría de mencionarlo. Me parece que esto no va a ser el caso. Por otro lado, por ejemplo, la palabra corrupción, que claramente es el eje de las explicaciones del presidente, las ha dicho, hasta el día de hoy, 601 veces. Eso es más de ocho veces por conferencia. Creo que ese es el eje. Pero, por ejemplo, si contrastamos con otros, por ejemplo, derechos humanos, que me parece un tema importante, que por cierto, pues también la secretadora Sánchez Cordero ha insistido tanto, lo ha dicho sólo cuatro veces. Sólo cuatro veces. Reparación, nueve veces. Impunidad, ochenta y dos veces. Víctimas, cincuenta y ocho veces. Crimen organizado o delincuencia organizada, diecisiete veces. Y por último, impunidad, ochenta y dos veces. Y paz, ciento siete veces. Creo que el presidente, en la forma en la que estamos contando las palabras que utiliza, las respuestas, el tono, y sobre todo la división que a veces se observa claramente entre lo que él defiende como su proyecto y lo que pasó anteriormente. Y, por ejemplo, incluso yo te diría también entre la prensa, ahora recientemente, la semana pasada un par de hechos en la semana, entre la prensa, pues yo diría más establecida, de más antigüedad, en la prensa de los medios electrónicos impresos contra los medios digitales, también el presidente, a pesar de que defiende por una parte y dice que hay libertad de prensa, también me parece que este discurso que el presidente sostiene a lo largo de los temas de sus conferencias, solo polariza más, como pues lo ves tú en otros aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos. A ver, pero sigue siendo su principal herramienta de gobierno. Por supuesto. Eso sin duda alguna. Fíjate, fue interesante ver este fin de semana que se dieron los foros del Plan Nacional de Desarrollo. La cuenta de comunicación social del gobierno ya prácticamente desde el 1 de marzo no tuitea. O sea, pudieron haber dado mayor vuelo a este evento, que pues claramente es uno de los más importantes, no solo del gobierno del presidente, sino cualquiera de los gobiernos en México. Pues no, no lo tomó en cuenta, porque todo está centrado en la conferencia del presidente y el conocimiento de quienes asisten a esta conferencia, o los integrantes del gabinete o el gabinete ampliado que tienen un mensaje que comunicar, pues ahí es donde se mueve prácticamente lo que va a pasar, lo que está pasando, lo que le llama la atención al presidente, o lo que se queda como una agenda para que ellos puedan, yo te diría, investigar algunas inquietudes de los propios compañeros. ¿Me quiere decir que la oficina del presidente no tuiteó nada del Plan Nacional de Desarrollo? No tuiteó nada desde el 1 de marzo, prácticamente dos semanas. Ah, bueno, eso sí, eso sí, no sé si lo sepa. Pues... Lo sepa él, ¿sí? En su cuenta sí, en la cuenta del gobierno sí, pero en la cuenta de comunicación social del gobierno no. Está prácticamente extinta esta cuenta. Está concentrado todo en la cuenta del gobierno, ¿no? Puede ser, pero pues esta cuenta tiene 50 mil seguidores, que es uno de los más grandes, está certificada, en fin. Creo que es una de las herramientas, sobre todo si el presidente hace tanto hincapié en los medios digitales, como, pues vemos, 4 de cada 10 preguntas son para los medios digitales, que es el rubro más importante de lo que el presidente señala para las participaciones de los colegas periodistas, ¿no? Muy bien, pues. Y es que además se echó el sábado el bautizo. Sí, el domingo el Plan Nacional de Desarrollo. Y hoy a las 7, la mañanera. Dos horas. Bueno, a las 6, antes de las 6, la reunión de seguridad pública, la de seguridad, después de 7 a 9 y 8, la mañanera, y después de ahí se va a cerca de Tula, al aniversario de la propiedad petrolera. Sí, pues un día muy activo, ¿no? Un fin de semana muy activo. Pues, así se los echa. Pues así debe ser, ¿no? En fin, gracias, Luis. Al contrario, Joaquín, muchas gracias. El doctor Luis Estrada, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, gracias. Y todo esto lo pueden encontrar en lopezdóriga.com, por supuesto.